El balance más o menos para Navidad fue bueno, a lo que es otros años se ve la diferencia y para Reyes estuvo tranqui, pero bueno, siempre uno trata de comprarle algo a los nenes para que abran su paquetito, pero bueno, un poco más tranquilo. El gasto fuerte fue en Navidad y después con lo que quedó, ¿algún regalo para Reyes también? Sí, siempre buscando lo económico para Reyes. Bueno, y en ese sentido, ¿en cuánto más o menos crees que crecieron las ventas con respecto a otros momentos del año donde, bueno, cuesta más por supuesto? Y no, crecer no crecieron las ventas, para nada. Se notó, bueno, lo que fue un año difícil como el que pasó, ¿no es cierto? Sí, se nota, se nota y bueno, esperemos que para la escuela, lo que sea, esté un poco mejor, porque la verdad que se nota mucho. Bueno, justamente entre la gran cantidad de artículos, digo, no solo juguetes, librería, con lo que se viene, también artículos por ahí para pasar el verano en la pileta, contanos un poquito en qué precios andamos, qué se puede recomendar. Sí, lo que llevan mucho ahora son inflables para la pileta, pelotas que están de 100 pesos en adelante, flota a flota, 90 pesos, cosas accesibles, tuallones desde 290 pesos, bueno, y lo escolar todavía no hemos empezado con eso. Bueno, y volviendo a lo anterior, en lo que fue, sobre todo para la Navidad, ¿qué fue lo más requerido? ¿Por algún juguete en especial? No, no, variado, todo surtido, se ha vendido mucho. Otros años han llevado más ropa, pero no, tratan de llevar juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias!